Abordaje de un mercante cargado de droga a 13 millas de la isla de Alborán, en Almería. Responsables de la Agencia Tributaria y del Cuerpo Nacional de Policía han intervenido una tonelada de cocaína. Este que ven es el momento en el que dos patrulleras rodean en mar abierto la embarcación con bandera de Tanzania. La organización criminal pretendía trasladar el alijo de estupefacientes a través del Mediterráneo. Los cuatro tripulantes del buque, todos de nacionalidad turca, han sido detenidos y puestos a disposición judicial. Gracias.